y dígame perdona, si mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón que no se vive sin ti, que me hacen los días mejores y aquí encerrado como estamos y tal, pues tenía que llamarte y decírtelo que ahora es mi vida disculpe, creo que se ha equivocado, usted está llamando a una fábrica de cerveza lo sé, si lo sé, lo sé chau chau